Bienvenidos a un video más de MPC Deportes y hablaremos de Ángel Di María. El astro argentino ha circulado en las últimas horas que podría cambiar de equipo ya que llegaría una oferta de Italia o de España a el Paris Saint Germain. Donde podría cambiar de equipo y concretamente sería el Atlético de Madrid o el Inter de Milán interesados en los servicios del volante argentino. Con esto podría cambiar de equipo y defender los colores de un sexto equipo en Europa. Cabe resaltar que tras un mundial muy discreto no vería mal cambiar de equipo ya que no contaría para el entrenador Thomas Tuchel. Y también le vendría bien al Paris Saint Germain que el astro se fuera para así equilibrar el fair play financiero que además ya mantiene altas fichas donde paga mucho mucho dinero. Eso es todo, seguiremos informando, suscríbete al canal, no olvides darle like y compartir el video. Adiós.